Muy buenas amigos de YouTube, habla Néstor Berbesí, Criando Animales en Casa El que tenemos para la reproducción de conejos, amigos, ahí lo tienen, ya la montó ahorita, no pude grabarlo, pero ya montó Atamaya y lo tenemos, lo tenemos como semental, amigos, ahorita, ahí está, y aquí lo vamos a dejar como la técnica que yo hago a tres días para que siga montándola y se conozcan la técnica de tres días, amigos, pero ya la montó, tuvieron sueltos ahorita haciendo su ejercicio y Monchito acaba de montar Atamaya, amigos. Atamaya, 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 Atamaya. Esta es una primicia que pronto tendremos gazapos de Atamaya en nuestro canal. Suscríbete, denle like, denle a la campanita para las notificaciones, hasta la próxima.